hola bienvenidos a este vídeo voy a enseñar cómo instalar un plugin que sirve para que oe se reconozca lo que hablamos y nos crea unos subtítulos de ello tutorial va a ser bastante básico para que para echarlo a funcionar luego ya vosotros podéis ir tranquilamente mirando cada opción para qué sirve si tenéis cualquier duda pues ya me preguntáis y yo respondo y así no aburro a todos los usuarios con explicando detalle por detalle el programa el plugin así que vamos a ir al grano esta es la página desde donde se descarga el plugin cogeis vuestra versión del sistema operativo de clic con el botón izquierdo y automáticamente ya se descarga en la carpeta que se descarga tenéis que llegar hasta vuestro sistema operativo para saber si es de 32 o 64 sólo hay que ir a la lupa y escribir sistema para que aparezca el sistema operativo de 64 bits así se ve bien entonces vamos a donde estábamos 64 bits este archivo dll es el que hay que copiar o cortar y luego ir a la carpeta de instalación de obs eso está en este equipo windows archivo de programa obs estudio estará por aquí obs estudio obs plugin 64 bits 64 bits aquí donde vamos a pegar el archivo que hemos copiado a mí me sale reemplazar porque ya lo tenía vosotros le dais a pegar y os saldrá simplemente autorización o sea una ventana para que autoriceis copiado ya podemos ir a obs lo primero que vamos a hacer herramientas cloud closet cartian pulsamos ahí vamos a activar esta casilla este plugin se activa ahí en esa casilla ya cerramos vamos vamos a agregar una un texto aceptar aquí aceptamos vosotros ya modificar a vuestro gusto aceptar vamos a esta rueda esta ventana tiene que estar activada caption en habla para hacer el plugin también en la pestaña general aquí pues tenéis que tener vuestro micrófono vuestra fuente en mi caso es el micro por defecto elegir el idioma es importante elegir el vuestro y luego si queréis que haga sus titulos de las grabaciones locales o solo de los streams o de las dos cosas en mi caso solamente los vídeos como no hago directo porque no son acciones locales el resto lo podéis dejar como está aunque luego ya podéis vosotros experimentar para conocer las diferentes opciones si no el vídeo se hace muy largo en la pestaña de transcripciones pues esto sirve para si queréis en un archivo de texto lo sustitulo aparte de que en la pantalla se quieren grabar si no lo queréis pues desactiva y 6 transcripts yo si los quiero lo dejo así open caption tenéis que esto aparecerá la primera vez desactivado lo activáis y escogéis texto gdi que fue lo que pusimos antes ya está le damos a guardar ahora como cualquier otra fuente podemos modificar el lugar donde grabamos los subtítulos fácilmente o no 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 no